Algo habré perdido que ando tan comprometido en buscar adentro tuyo algo que está dentro mío y algo para poder tapar mi gran agujero espiritual, mis ilusiones rotas Creo que buscarte es menos digno que pensarte, más difícil que encontrarte y menos triste que olvidarte, me preguntas te noto más, te dije ya no lo hago más y te aburrió la historia Libertad, mi casa es un desastre, mi vida un poco más Corazón, que caros son los precios del amor